Añalo al churco, gracias, gracias, vamos, adelante, adelante, que forzamos al churco Que no lo vamos a poder bañar al churco, si podemos, señoras y señores, adelante ¡Patrón, entrale, patrón! ¡Patrón, patrón, patrón, pal, nos vamos! ¡Que se va a allí! ¡Que se va al churco! ¿Qué pasó al churco? ¡Vamos, vamos, Jean-Pierre, métele ahí fuerte, Jean-Pierre! ¡Vale todo lo que está ahí! ¡Se puede el limón, métele el limón, vamos! ¡Saca el deuda! ¡No importa más de todo! ¡Muchísima! ¡No se quede que impocor, después saque el deuda! ¡Interván de ese bebé! ¡Cohes, manden todo ahí! ¡Vamos, vamos, échale patrón! ¡Interván de ese bebé! ¡Cohes, manden todo ahí! ¡Saca, mande ropa! ¡Claro, mete todo los bancos! ¡Todos los bancos! ¡Todos los bancos! ¡Saca, ropa! ¡No puede ser! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Qué da un minuto! ¡Vamos! ¡En ese minuto hay que hacer el leño! ¡Hay que bañarlo! ¡Hay que bañarlo al Churco! hay que bañar a Churco hay que bañar a Churco un elefante Churco una tromba mena Churco un patrón una nariz a ver a ver otro quiero ver al elefante a ver el tren quiero ver el tren patrón un minuto en el vivero un minuto en el tren Churco un minuto en todo un minuto patrón entrale ahí patrón puede saca presto para en cuota si lo bañamos al Churco si lo bañamos si lo bañamos al Churco cuidao por la volteada cuidao por la volteada cuidao por la volteada a ver Tante Mosca a ver vamos déjalo ya ya vamos vamos a dar la volteada la volteada pica limón echen ahí la rosita un gallo un gallo si un gallo vamos si se bañe el Churco que se bañe el Churco chicks pues h oni y arroj patrón, bien, 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 patróncito. Oye, este lo amo a los carcosos. La carca tiene poder, ¿eh? Bien jugado, patrón, bien jugado, patróncito, bien jugado. La carca tiene poder, churco. No vale guante. No vale guante, fue. Jaden, Jaden, gracias, mi hermano, gracias, Suga. No guante no vale, churco, tú eres tramposo. Vale, hemos dicho ducha, vale, hemos dicho ducha. Pero tú, tú chuchanbeas con guante, churco. La revancha, Rocky, para la revancha. Sí, sí, esto no se queda así. Esto no se puede quedar así, Rocky. Revancha, la revancha. Esto no se queda así, churco. Esto no se queda así, churco. Churco, eso no se queda así. ¡Ah! Dígete, pensé que te ibas a caletear todo. Revancha, tiene que ser revancha, pero tiene que ser revancha, Rocky. O se puede quedar así, churco. ¿Cómo? ¡Ay! Si no te vas a vestir, churco. Con churco, con churco. Con churco. Con churco. Con churco. ¿Esto es donde paran? No, cuando churco si no te vestís. No, esto es donde paran todo el día en el TikTok, ¿dónde saben? Yo creo que no. El churco y el polo, el churco y el polo. Con Toi y el bopo. ¿Ah, con polo también? Con Toi y el bopo. Con Toi y el bopo. Sí, porque si no, el TikTok ahorita está un poco complicado. Ah, estamos jodidos entonces el TikTok. Está fuerte, está fuerte. Yo también me entro con Toi y el bopo mientras la ducha. Ya, listo, vamos. Vamos, ahí está. Vamos. ¡Ah! Todo, todo. Todo, todo. Todo, todo. Es agua tiene que guardar una semana y está congelado. Churco, eres la cagada. Esto es lo que está. O se puede quedar así, Rocky. Revancha, docha, 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 docha. La gente pide el resto de la ducha, de la ducha. Revancha, que la gente pide revancha. La gente pide revancha, Rocky. Entonces, pues, que hagas así esto. Hay que hacerlo por su lado, bueno. Pero al menos ya se están bañando. Ahora hay que meterle gente. Hay que meterle a la ducha. Cajos de pica, gente. Cajos de pica, cagado. Yo que tengo que ver acá. Vamos a la ducha, José Pica, gente. A la ducha, José Pica, construy ropa. Cajos de mierda. Aco, Aco, mi Juag. A todos. Ay, Aco, mi Juag. Está mal, lo bañaron, viejo. Pero la gente dice, ducha, ducha, ducha. Quiero que lo enferme nomás con chaval. No se deja. Te lo damos aquí ahora a tu viejo, weón. Ya está, Luis. Un teladito, viejo. Un teladazo. El gueto, el gueto. ¿Cuál gueto? De la gueto, weón. Ah, de la gueto, el que canta. El hijo del ator, viejo del ator. ¿Qué va a salir? ¿Qué va a salir? Se va, yo. Ya, bueno, si enfoca para allá porque me voy a sacar la ropa. Sí, ya, ya.